Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sencilla, sintética y espero que correcta y compleja pues qué pasa en el Imperio Ruso o lo que era antes el Imperio Ruso en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Voy a hablar de la Guerra Civil Rusa, del llamado Comunismo de Guerra, de la nueva política económica y del nacimiento de un país que luego después será conocido como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética. Voy a hablar de un periodo de tiempo bastante corto. Voy a hablar de lo que pasa entre 1918 y 1924. Bueno, vamos allá. ¿Qué pasaba en 1918? Pues en 1918, pues la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, había tenido éxito y ahora estaban en el poder. Como sabemos, la Revolución de Octubre, la revolución en la cual Lenin y Trotsky toman el poder, pues tuvo lugar en octubre del XVII, según el calendario tradicional ruso, el calendario juliano, y en noviembre del XVII, según el calendario gregomiano. Entonces, una cosa es tomar el poder, que es relativamente fácil, de hecho, por lo que sé, hablo de memoria, pues no hubo violencia, fue relativamente fácil tomar el Palacio de Invierno y ocupar el poder, pero una cosa mucho más complicada es gobernar. Lenin y Trotsky hasta el momento habían sido teóricos. Sobre todo Lenin, habían escrito muchos libros, habían divagado mucho sobre la Revolución y sobre cómo tomar el poder, pero una cosa mucho más complicada era gobernar. Además, hay que tener en cuenta que la facción bolchevique, los maximalistas, era una facción minoritaria dentro de la izquierda política. Dentro de los soviets, las grandes asambleas, entonces estaban los mencheviques, estaban los eseritas, los socialrevolucionarios, incluso podemos hablar de los cadetes, los liberales, los bolcheviques en una minoría, y de hecho Lenin estaba tan enfadado con las disputas que había en la asamblea constituyente, que acabó disolviendo la asamblea y tomaron el poder de forma definitiva. Más o menos, a principios de 1918, los bolcheviques solamente controlaban el centro de Rusia. Bueno, esto es un poco, lleva engaño, porque en el centro de Rusia están las ciudades más importantes, como Petrogrado, Moscú, etcétera, pero bueno, estaba en una situación en la cual su toma del poder corría bastante peligro. Bueno, ahora voy a hablar de la guerra civil rusa, porque en el 1918 el país acaba la Primera Guerra Mundial, firman el Tratado de Bresli-Tops y firman la paz con Alemania, pero entran en una guerra civil, que también se puede definir como rusa, y se aplica a la política económica conocida como el comunismo de guerra. Esto va a tener lugar más o menos entre el 1918 y el 1922, aunque la guerra civil está ganada sobre 1920. Bueno, aquí hay un mapa donde se puede ver un poco la situación. Lo voy a marcar, esto es Petrogrado. Petrogrado es el nombre que ahora se le da a San Petersburgo. San Petersburgo sonaba demasiado alemán, así que durante la guerra se conoce como Petrogrado, que en ruso es la ciudad de Pedro, y luego en el futuro el nombre será cambiado por Leningrado, y actualmente San Petersburgo. Moscú, ahora es la nueva capital, porque los bolcheviques trasladaron la capital de San Petersburgo, que corría peligro a Moscú, que era mucho más segura, y entonces se puede ver que esta zona en rojo está dominada por los bolcheviques, y luego las zonas laterales o periféricas, pues estaban dominadas por los ejércitos blancos. Entonces, estos ejércitos blancos, que eran partidarios del Zar, siempre el blanco se asocia a la realeza, pues atacaron el centro bolchevique. Atacaron desde el sur, aquí tenemos a Arvangel, a Denikin, tenemos a Kolchak desde Siberia, también se puede hablar de un ataque desde Finlandia. Entonces, estos ejércitos blancos atacan al centro bolchevique de una forma bastante descoordinada. Luego, además, en la zona también desembarcan ejércitos occidentales de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón incluso, en diversas ciudades. Entonces, por ejemplo, en Vladivostok, en Siberia, desembarcan a los japoneses, en Arcángel, que está aquí, desembarcan a los americanos, en los franceses, hablo de memoria, estaban en la zona de Crimea. Los ejércitos occidentales desembarcan y ocupan algunas ciudades. Dentro de la historia rusa se conoce como el periodo de la intervención extranjera. Y otros países, por ejemplo, Polonia, que habían nacido en el Tratado de Brevesly Docs, intentaron ocupar zonas del antiguo imperio ruso. Por ejemplo, tengo constancia de que hubo tropas polacas en Kiev, en Ucrania, etc. Y luego, después, los bolcheviques tenían problemas de suministro, es decir, para alimentar a la población. Estos problemas de suministro no eran bolcheviques, sino que habían tenido lugar durante la guerra y, además, no controlaban la zona de Ucrania, con lo cual, que es la zona productora de trigo, con lo cual tenían problemas para alimentar a su población. Y luego, además, había problemas de reivindicaciones nacionalistas. Es decir, algunos pueblos, algunos pueblos que eran diferentes a los rusos, por ejemplo, aquí estoy marcando Georgia, Azerbaiyán, Armenia, también los países bálticos, pues buscaban la independencia. Bueno, esto era una zona, por lo que acabo de describir, era una situación política extremadamente complicada para los bolcheviques que, en otras circunstancias, se hubieran perdido el poder. Bueno, en estas circunstancias también tiene lugar un evento famoso, que es el asesinato del zar Nicolás y su familia. Aquí tenemos una imagen familiar del zar, Nicolás II, con su familia. Si no me equivoco, era Alejandra, su mujer, y luego sus hijas y su hijo Alexei. Entonces, el zar estaba recluido, más o menos retenido en Ecaterimburgo por el gobierno provisional. Entonces, estaba en Ecaterimburgo y hubo un momento donde hubo el peligro que las tropas blancas lo rescataran. Entonces, Lenin dio la orden de ejecutarlos y fueron asesinados el 17 de julio del 18. La familia real, Nicolás II, pues fueron considerados santos por la iglesia ortodoxa rusa, por la gente, pues los blancos, ¿no? Y se convirtió en una especie de mártires para aquellos que se oponían a los bolcheviques. Hubo un rumor sobre Anastasia. Anastasia era la hija pequeña del zar, que era conocida por ser muy dicha la chela, muy alegre, que se había escapado de los bolcheviques. Y luego hubo una chica en Alemania que había perdido la memoria, que decía que era Anastasia. Y, bueno, fue bastante conocida durante el periodo de entreguernas. Pero, bueno, no solamente el zar fue asesinado, porque los bolcheviques, Lenin dio la orden, pues ejercieron una activa represión política contra los enemigos internos y externos. Esta activa represión política fue liderada por una institución conocida como la Checa. Aquí tenemos al fundador de la Checa, Feliz Derszynski, el cual Lenin le encarga la creación de esta comisión de la Checa, que era una comisión, pues un poco para defender la revolución contra los enemigos de dentro y de fuera. Entonces, la Checa, al principio, pues tenía pocos medios. Y luego, durante el 18, 19 y 20, pues ejercería una activa represión contra los enemigos de la revolución. La Checa es culpable de numerosos crímenes bastante lamentables en este periodo. También eran los encargados de requisar el grano a los campesinos, a los cuales acusaban de quedárselo para comerciar o para acaparar. Entonces, la Checa con Derszynski, pues fue el instrumento encargado de defender la revolución desde dentro y, en cierta medida, desde fuera. Bueno, además, durante el periodo se aplica lo que se llama el comunismo de guerra. El comunismo de guerra es, probablemente, el experimento comunista más auténtico de la historia. Es decir, se nacionalizaron las fábricas, se requisó el grano, entonces toda la población en la zona bolchevique estaba destinada o estaba centrada en ganar la guerra. Los bolcheviques más radicales, Lenin entre ellos, autoritarios, pues se encargaron de aplicar y diseñar este comunismo de guerra. Bueno, aquí lo que quiero comentar es que este método del comunismo de guerra es bastante, bueno, es muy represivo, pero no tiene por qué ser malo en una guerra. De hecho, el comunismo de guerra, pues convirtió a los bolcheviques en bastante efectivos y, al final, el conflicto lo ganaron. En este comunismo de guerra tiene particular importancia el segundo de Lenin, Leon Trotsky, que había sido menchevique en el pasado y que se convirtió en el comandante del ejército rojo. El ejército rojo, porque los bolcheviques eran su color, Trotsky sabía que tenía que ganar la guerra, reclutó oficiales zaristas, algunos de ellos muy conocidos y muy eficientes, impuso de disciplina militar y convirtió al ejército rojo en una máquina de guerra bastante, bastante efectiva. Bueno, se nacionalizaron las fábricas y todo se centró en ganar la guerra, como he comentado. Es decir, se arrebataron las fábricas a sus propietarios, se nacionalizó la producción, los comités de las fábricas se encargaron de diseñar todo lo que se tenía que producir y luego, después, Lenin, en una maniobra bastante inteligente, en un decreto del XVII, repartió tierras a los campesinos. Es decir, les prometió que les iban a dar las tierras de los nobles, de sus propietarios, a los campesinos. Con lo cual, muchos campesinos acabaron apoyando a los rojos, entre otras cosas, porque les habían prometido de tierras y también porque odiaban a los blancos. Aquí tenemos una imagen de Trotsky dando una arenga al ejército rojo. Trotsky se convirtió en un comandante militar bastante efectivo y fue un comandante bastante conocido. De hecho, en estos momentos, todo el mundo pensaba, aquí tenemos una imagen, de que Trotsky iba a ser el sucesor de Lenin. Esta imagen que está aquí me da un poco de... Bueno, no sé, estoy un poco suspicaz porque parece que Trotsky está recortado. Esto es bastante típico de la Unión Soviética y no podría jurar si es real o auténtica. ¿Y bueno, por qué ganaron los rojos? ¿Por qué ganaron los bolcheviques? ¿Por qué se consolida la revolución? Primero, porque los ejércitos blancos estaban divididos. Atacaron a los rojos, al ejército bolchevique, de forma dividida y eran bastante, bastante... No se coordinaron entre ellos. Estos ejércitos blancos vivían del saqueo, tenían muy poca disciplina y, en el caso de que hubieran ganado, hubieran devuelto las tierras a sus propietarios, a la nobleza. Entonces, muchos campesinos decidieron apoyar a los rojos. Algunos otros... Algunos odiaban tanto a los rojos como a los blancos porque preferían a los rojos que a los blancos. Luego, después, este decreto sobre la tierra, como he comentado, fue una medida muy inteligente, muy táctica, que permitió a cierta parte del campesionado apoyar a los bolcheviques. Luego, después, las potencias occidentales, que podían haber desequilibrado la balanza, pues no decidieron intervenir. Ciertamente, estaban cansados. Después de la Primera Guerra Mundial, habían tenido millones de muertos. Entonces, obviamente, no se querían embarcar en otra guerra contra el Imperio Ruso o contra lo que quedaba del Imperio Ruso, contra los bolcheviques. Y luego, el quito rojo, como he comentado, se convirtió en una máquina de guerra bastante, bastante efectiva. Bueno, el comunismo de guerra supuso una tensión terrible para la economía soviética, que ya había sufrido mucha tensión como Imperio Ruso durante el conflicto. Aquí se puede ver algunos datos, por ejemplo, cómo disminuye la producción de grano, que básicamente a la mitad, la producción industrial a un quinto, más o menos, la producción de electricidad, pues es casi un cuarto. Entonces, el comunismo de guerra puede ser que fuera muy efectivo para ganar la guerra, pero supuso un coste económico y social terrible para la población bolchevique y para la población no bolchevique. Entonces, en estos momentos, llegamos a 2021, donde más o menos la guerra civil se ha ganado y donde se va a aplicar lo que se conoce como la nueva política económica. En inglés es conocida como la NEP, New Economic Policy, y en castellano como la nueva política económica. Entonces, ¿qué pasa? La población estaba agotada. Además, la Unión Soviética, todavía no era la Unión Soviética, pero bueno, en el futuro sí que lo será, los bolcheviques intentaron expandir la revolución a Polonia y hubo un fracaso porque los polacos prefirieron la independencia a ser parte de la revolución. Entonces, en este contexto de agotamiento general, donde había revoluciones, motines, huelgas en las fábricas, hablo de memoria, por ejemplo, los marineros del Kronstadt, de la base naval de Kronstadt, que eran antiguos bolcheviques, se rebelaron contra los bolcheviques. Entonces, si tus propios partidarios estaban cansando, revolucionando, haciendo revueltas, había un peligro de que la revolución bolchevique se colapsara desde dentro. Entonces, en estos momentos, Lenin, que era una persona muy inteligente, apostó por lo que él llamó la nueva política económica. Esto tuvo lugar en el Congreso, hablo de memoria del X Congreso del Partido Comunista, el 21 de marzo del 21. Esta nueva política económica consistía en liberabilizar, flexibilizar la economía, de crear un capitalismo de Estado. Es decir, si iba a permitir a los campesinos quedarse parte de la producción para venderla y obtener beneficios. Esto sustituía la antigua política de los bolcheviques, que era simplemente requisar la producción de trigo, de alimentos de los campesinos. Si una persona le hubiera propuesto a Lenin este tipo de política unos años antes, lo hubiera llamado derechista, pero en este caso, Lenin prefirió ser flexible para salvar la revolución. La nueva política económica que se comenzó a aplicar, además, la guerra ya se había ganado, con lo cual la producción económica, la situación económica, pues se relajó un poco a partir del 21-22. Entonces, este relajamiento de la situación económica, de la situación política, además, la guerra civil se había ganado, permitió que se creara, bueno, que una asamblea constituyente redactara y aprobara una constitución. Esta constitución creaba un nuevo país. Este país se llamó la Unión de la República Socialista Soviética, que se crea en el 22 y que sobreviviría hasta el 1991, hasta diciembre del 91. Aquí tenemos un poco la bandera, que está la hoz que representaba a los campesinos, el martillo que representaba a los proletarios de las fábricas, a los obreros, y la estrella que representaba al Partido Comunista. Era una bandera, por supuesto, roja, que era el color de los bolcheviques, y una bandera muy potente, que sería el símbolo del nuevo país. Entonces, este nuevo país es importante resaltar que era nuevo porque, al ser nuevo, no reconocía las deudas que el imperio ruso que el Zar había contraído con Francia, con el Reino Unido, con los Estados Unidos. Claro que no pagara las deudas, le supuso la enemistad manifiesta del resto de países. Por ejemplo, Estados Unidos no recuperó las relaciones diplomáticas hasta Roosevelt, hasta el 33, pero le permitió empezar de cero. Y el no pagar fue un punto del nuevo Estado que además se definía como un Estado socialista, soviético, y que quería expandir la revolución. En el 19, Lenin había creado la Comintern, la Internacional Comunista, que tenía como objetivo expandir la revolución por el mundo. En la práctica, Lenin no quería hacerlo, Trotsky sí, pero bueno, el nuevo Estado para muchos burgueses o capitalistas de Francia y del Reino Unido suponía un peligro evidente. Esto se conoce como el Red Square, el Panogal Rojo, y es un fenómeno político importantísimo en el resto de países. Bueno, a partir de aquí tenemos la revolución consolidada, se ha creado un nuevo país, la Unión Soviética, y Lenin básicamente se colapsa. A partir del 21 y del 22 ya Lenin se va retirando de la política, él había trabajado 25 horas al día durante los últimos 10 años, había participado en la revolución, el grado de estrés de Lenin y de los comunistas bolcheviques era altísimo, y entonces esto le afectó a la salud de Lenin, quien se va retirando poco a poco de la vida pública. Continúa haciendo intervenciones, enviando cartas, manifestándose, pero deja la tarea burocrática al equipo de bolcheviques, el cual le había ayudado a ganar la revolución. Entonces ahí se van perfilando los posibles sucesores. Tenemos a Buharin, que es el ala derecha, que era aliado de Lenin en la nueva política económica, era comunista, pero era partidario de cierta flexibilización. Tenemos a Trotsky y Shinoviev, que eran partidarios de expandir la revolución, de la revolución mundial, esto les podemos denominar el ala izquierda, y Shinoviev, el editor del Pravda, y también Stalin. Stalin, que era una persona de Georgia, un revolucionario bolchevique de Georgia, se fue haciendo un hueco a partir del 22-23. Se había perdido la revolución soviética, la revolución de octubre no había estado, pero se fue haciendo un hueco dentro del equipo de alto nivel de los bolcheviques. Aquí tenemos una imagen del Pravda, Pravda es el órgano principal periódico de la Unión Soviética, significa en ruso la verdad, y se convirtió en el órgano oficioso de la revolución bolchevique de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí hay un debate entre historiadores, lo explico para que os hagáis una idea. Hay un grupo de historiadores que son un poco más amables con Lenin, que dicen que Lenin en el 21-22 estaba intentando hacer un cambio de rumbo, estaba intentando enderezar a la revolución soviética y crear un Estado más humano. Entonces la NEP, la nueva política económica, responde a la intención de Lenin de variar este rumbo. Otros historiadores mucho más críticos con Lenin, hablan por ejemplo de Robert Service o Pipes o compañía, hablan de un Lenin táctico. La nueva política económica era una medida provisional de Lenin, táctica, porque él sentía que la revolución estaba en peligro y lo más importante para Lenin era ganar la revolución y que la revolución bolchevique sobreviviera. Robert Service habla de que él nunca mostró ninguna duda alguna sobre la Checa, sobre los crímenes, etcétera, y que era una persona implacable pero al mismo tiempo muy inteligente. Entonces ahí tenemos el debate en un Lenin más humanitario que intentaba cambiar de rumbo, un Lenin más táctico. Bueno, a partir de aquí voy a hablar del final de Lenin. Stalin, como he comentado, que era georgiano, pues pasó muchas veces por el hospital donde estaba Lenin un poco instalado, recluido, en la gacha, se hizo un hueco dentro del equipo dirigente hasta que en el 23 Lenin estaba completamente paralizado. Esta imagen es bastante terrible porque se puede ver cómo Lenin había perdido el habla, apenas podía moverse y va un poco por etapas. Había momentos en que estaba mejor y otros en que estaba peor hasta que Lenin muere en enero del 24. Aquí tenemos una imagen, una pintura así un poco del realismo soviético donde se muestran los principales dirigentes mostrando su homenaje a Lenin. Él falleció en enero del 24. Cuando fallece en enero del 24 hubo un homenaje de Estado, se le enterró con todos los honores. Al fin y al cabo la revolución no hubiera sobrevivido sin Lenin. Él fue el auténtico artífice líder de la revolución y a partir de aquí tomaron una decisión que es bastante curiosa pero bueno, que él le momificaron y luego le instalaron en un mausoleo en la Plaza Roja en Moscú, la capital, donde se le rendiría homenaje hasta la actualidad. Todavía hoy es posible ver la movida de Lenin. Supongo que estará bastante conservada en Formol y estas cosas. Estará muy restaurada pero bueno, aún es posible ver la movida de Lenin. Bueno, así es como sobrevive la revolución bolchevique, cómo se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y espero que se haya entendido todo y con esto he acabado. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!